Te bloqueé en mi instra, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recortar Ando manejando por las calles que me besaste Oye, viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que el gobierno espera, solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque estoy manejando por las calles que me besaste Oye, viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que el gobierno espera, solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como lo hice por ti Ojalá te enamore, te haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Perdón, eras por trece en una relación de dos Oye, perdón o pídele perdón a Dios Dije que yo me olvide y verdad que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oye, viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyiendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Nico Yo le pido a Dios que me cuide